Música Me voy pa'l pueblo con la pincha domiquera Camisa blanca o macha negra En alpargatas, pajarrope, corralera Haciendo juego con mis cintos y jacarera Allá me espera mi buenita enamorada Coñera verde, la lusa floreada Y me le pierdo en la cintura y cara a cara Me daba hacia un ángel doble y chámame El sombrero, gris oscuro Con un barbijo hasta el pañuelo justo al nudo ¿Quién me aguanta en la bailanda? Cuando en parada pego un fuerte sapo Triunfo primero Pámonos Si nadieüyor, más Un barbijo Un barbijo Buen Asamon Romano A ver ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo, mi pago querido! ¡Vamos con la que vayas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra vez! A todas las manos que se van a la segunda Música 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 Entre los camones Te llaman la canalita Por salir de carrelones Te llaman la canalita Por salir de carrelones Aplausos Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!